¡Hola amigos! Bienvenidos a esta nueva entrega del programa La Matrix Holográfica. Y hoy tenemos una persona que queríamos conocer hace mucho tiempo y tenemos la suerte de tenerla aquí. Ella es la doctora María Teresa Hilari Valentí. Teresa, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a España. Gracias. Hay que darte la bienvenida, porque tú eres española. Sí, soy catalana y estoy feliz de estar aquí. Y estás feliz de estar aquí, estás en tu casa. ¿No tienes la morriña de volver o qué? Un poco. Un poquito. Ahí quedó mi hija. Ah, ¿tu hija quedó aquí? Quedó en Nicaragua. Mi hijo me acompañó, entonces está la familia un poco diglida. ¡Ostras! Entonces tienes todo la morriña, ¿no? O sea, para devolver para ella, pero también tienes familia aquí, claro. Sí, aquí tengo... No, mi hijo va conmigo para Nicaragua. Ah, ¿tu hijo va contigo? Sí, tengo a mi hermano y muchos primos. Muy bien. Teresa Hilari es médico internista, terapeuta floral, practicante de la nueva medicina germánica, de la que hablaremos un poquito ahora, si te parece, y prescriptora del agua de mar. Yo diría paladín del agua de mar, porque hay unos cuantos paladines, hay unos cruzados que estamos ahí peleando con las ruedas de molino, ¿no? Bueno, yo no peleo, solo me dejo fluir con las olas del mar. Bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Están los más guerreros y los más... Pacíficos. Bueno, ella es directora médica de la Clínica de Santo Domingo en Maragua. Organizadora e impulsora de los dispensarios marinos de Nicaragua y colabora con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la formación de medicinas alternativas y terapias complementarias. Pero tú eres médico de familia, o alguna especialidad, o...? Terminé la carrera de medicina aquí en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, que pertenecía a la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, y casi enseguida me fui a Nicaragua a trabajar como médica. ¿Por qué? Y allá... Bueno, luego me cuentas un poquito, porque me interesa, es que uno tiene ganas siempre de mirar un poco, sí. Y allá, pues, al cabo de un tiempo de ejercer como médica general, pues hice la especialidad de medicina interna con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en el Hospital Manolo Morales, que es un hospital general de Managua. Bueno, hice la medicina interna y, bueno, después trabajé en diferentes hospitales y después me salí del Ministerio de Salud y trabajé en otros proyectos un poquito más enfocados a lo natural. Ya. Bien. ¿Cómo has llevado el tema de tocar lo natural, siendo oficial, no? Siendo, teniendo un doctorado, doctorado oficial, medicina oficial? Sí. ¿Has tenido muchos problemas en ese sentido? No. Bueno, para mí fue un descubrimiento, porque pues estaba acostumbrada a recetar medicamentos y empecé estudiando miopatía en la Universidad Politécnica de Nicaragua, que es la O-Poli. Sí. Después fui estudiando más y más maestrías y diplomados y cursos más cortos de un sinfín de terapias alternativas y me fui apasionando porque veía que por la vía natural las personas se curaban más fácil y gastaban menos, porque Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Ostras, no sabía. Sí. Entonces se curaban más fácil, se sentían con mayor bienestar y gastaban menos o no gastaban. Entonces digo, pues qué maravilla, lo natural, tenemos que volver a la naturaleza. Y yo misma, pues, llevo una vida bastante natural. De hecho, a mi edad, pues, gracias a Dios no padezco de enfermedades y contrariamente, pues, a mis ancestros. Y, bueno, me dedicó a recibir consultantes, para no llamarles pacientes, porque el hecho de recuperar la salud es un acto autorresponsable que depende de cada quien. Y no es un proceso pasivo del que se siente mal, sino que él tiene, cada persona es dueña de su cura y es un proceso que sólo él puede llevar a cabo. Y nosotros, pues, médicos, terapeutas, lo acompañamos. En algún momento, pues, guiamos un poquito, según nuestra experiencia. Y cada quien, pues, se va curando, sanando, de una forma autogestionada. Y cada quien sabe hasta dónde quiere llegar con su cura. Es decir, el cuerpo te cura solo. Te rompes un brazo y el cuerpo te cura solo. El médico lo pone en su sitio. Es esto, ¿no? Algo así, algo así. Vale, sin embargo, pensamos todo lo contrario. O sea, yo hago un tren de vida, hago cosas que me van a causar enfermedades, y luego busco la pastillita mágica, ¿verdad? Con lo cual me convierto en paciente, ¿no? Es lo que en general suele pasar, ¿no? Sí, pues, digamos que estadísticamente este es el manejo de la medicina convencional mayoritaria en el mundo de Occidente, porque no conozco Oriente. Pero hay otras alternativas que cada vez están despertando en más países, en más puntos de cada país. Creo yo que hay un despertar de la humanidad, porque si yo puedo tener acceso a una cura natural, sin gastar casi nada, donde yo me siento con un mayor bienestar, integrada conmigo misma hacia mi ser esencial, y me siento bien, se me desaparecen los síntomas. En el momento que tengo algún síntoma, sé cómo manejarlos por métodos alternativos, que no son invasivos, ni caros. Entonces, si tengo esta facilidad de escoger, y actualmente en Nicaragua hay una ley que otorga este derecho al pueblo a escoger, entonces si tengo esta facilidad, pues tengo libre albedrío también para escoger. Y este derecho nos es dado a la humanidad, pues somos seres humanos con libertad y libre albedrío. Entonces lo importante es dar a conocer al pueblo las opciones. Entonces si das a conocer, y a esto me dedico, pues veo personas con síntomas, consultantes, pero al mismo tiempo me dedico a impartir cursos, por ejemplo de nueva medicina germánica, charlas sobre el poder curativo del agua de mar, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Facultad de Medicina, y en otros sectores del país. Y ahora recientemente, pues también en Badalona impartimos un curso de nueva medicina. Entonces, un poco es dar a conocer para que las personas, nuestros hermanos de humanidad, tengan el conocimiento que les permita autogestionar su salud. Y digan, bueno, pues yo quiero rápido, rápido, eliminar un síntoma molesto, sin mayor profundización, ni saber por qué llegué a este estado, me tomo una pastilla. Pero otras personas, sobre todo elementos jóvenes, o personas que por estas características de esta nueva humanidad no son tan manipulables, por los medios de información y por todo el establishment, pues estas otras personas, por vibración y energía, tienen acceso a otro tipo de informaciones. Entonces, tienen el derecho a escogerlas, como ser humano libre en este planeta. Y sin embargo, todos somos hermanos, ¿verdad? Vamos por el universo, en esta gran nave del planeta Tierra, que como tú dices, se tendría que llamar planeta agua. Y estamos, pues, circulando por el universo y creo que en la humanidad es importante que nos sintamos hermanos, porque estamos en el mismo viaje, ¿no? Entonces, ayudándonos unos a otros, podemos tener un buen viaje agradable. Eso es empatía y eso solo sale con amor. Eso. El amor es lo más importante y es curativo. Y es curativo. Ya lo decía Jesús. Amar, que es lo más importante, y lo demás viene por añadidura. Me quedo con una cosa que quería preguntarte. Me has dicho que hay una ley en Nicaragua que te permite escoger entre la medicina tradicional y la medicina alternativa, por decirlo de alguna forma. Sí. No sé si bien dicho o mal dicho, ¿no? Esta ley es exclusiva en Nicaragua, ¿sabes? Aquí en España no está esta ley. No, en España no, pero hay algunos antecedentes que no los conozco yo a cabalidad. Y esta es la ley que, de alguna forma, yo tenía en la cabeza que tú habías ayudado. ¿Es esta ley o es...? Bueno, yo fui una, un granito de arena en una inmensa playa llena de arena. Todos estos granos de arena colaboramos en gestar esta ley, en redactarla, dar una primera propuesta, porque esa ley surgió después de una consulta popular. Sobre todo a una red, si en Nicaragua muchos procesos, digamos, culturales y políticos, nacen desde abajo. Tal vez después de la revolución sandinista... O sea, tendríamos que ir a aprender un poquito de democracia allá en Nicaragua. Bueno, no sé actualmente, ¿verdad? Todas las cuestiones políticas, no estoy metida en esto, no podría darte detalles de la actualidad. Pero sí, este fue un proceso gestado desde abajo. Y se hizo una consulta, hubo una voluntad política, entiendo yo, de los gobernantes. La primera dama actual de Nicaragua, pues está muy interesada en los temas de medicinas alternativas y ella misma las conoce por experiencia propia, entiendo. Entonces, ha habido una voluntad política de promover estos temas en este país. Y a pesar de que la medicina oficial está muy instalada, porque hay mucha influencia de la medicina estadounidense, pero hay esta apertura muy grande hacia lo alternativo. Entonces, se hizo una consulta popular, que duró menos de un año, es decir, fue rápido, trabajamos muy bien y con entusiasmo, a una red de medicina natural de Cantera. Es un organismo que se dedica a la educación popular. Y esta parte de la medicina alternativa, pues estaba lidereada por una monja, la hermana Julie Marciac, de origen panameño, pero también con familia en Nicaragua y radicada en Nicaragua desde hace mucho tiempo. Y ella, pues, gestó con otros aliados una red de naturistas y hizo, formó cursos para que estos naturistas populares de los barrios más pobres se pudieran formar en diferentes terapias alternativas. Entonces, se creó una red de pequeños centros dispensarios populares en los barrios más pobres de Managua y en otras localidades del país. Este fue uno de los antecedentes, de los que tal vez hablamos después, de la red de dispensarios marinos, donde se da agua de mar. Entonces, esta fue parte de la consulta, estos dispensarios populares liderados por naturistas de los barrios pobres, que la mayoría no son médicos. Y también, paralelamente, se consultó también, para la elaboración y la redacción de esta ley, con la Asociación de Médicos Naturortopáticos en Nicaragua desde hace bastantes años, después de la Revolución Sandinista, pues, empezó una carrera en varias universidades de medicina naturo-ortopática. Entonces, egresan médicos, pero con un gran componente de conocimientos naturales, de fitoterapia, de hígado diagnóstico, de acupuntura, de terapia neural, actualmente de agua de mar y nueva medicina germánica. O sea, primeros totales, el país de Nicaragua, en ese sentido. Sí, pues debe haber otros países que tienen carreras de medicina natural, pero, pues, Nicaragua sí, hay muchos egresados. Y, bueno, se hizo esta consulta, se hicieron muchas asambleas en diferentes lugares, y también se consultó a los productores de medicamentos naturales. Porque la ley 774 se denomina Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Entonces, hubo todas estas consultas y se propuso una redacción con todos los acápites que se consideraban que eran importantes. Yo, pues, personalmente introduje el tema del agua de mar y de la nueva medicina, porque hay un apartado de definiciones. Como mucha gente no conoce qué es Reiki, qué es terapia neural, pues hay unas pequeñas y resumidas definiciones para los mismos legisladores que tenían que aprobar esta ley y para el pueblo en general. Entonces, después de constituir, de elaborado esta primera redacción, se constituyó una doble, dos partes, ¿verdad? La parte de los legisladores, que la mayoría eran diputados médicos o trabajadores de la salud, y la parte que se escogió de toda esa consulta popular, en representación de todos estos sectores, la parte consultora desde las bases. Entonces, a la par, después de esta propuesta elaborada desde las bases, a la par con los legisladores y con los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, se fue redactando y puliendo y perfilando esta ley, que en realidad es una de las leyes novedosas en el mundo, no sé cuántas habrá, por lo menos creo que es la única ley en el mundo donde se contempla la prescripción terapéutica del agua de mar y de la nueva medicina germánica también se contempla en esta ley. El agua de mar es una cosa que la gente no conoce. Todavía no tenemos muchos, entre comillas, digamos, opositores activos, ¿no? Pero la nueva medicina germánica sí. Ahí te habrás encontrado. No te has encontrado esas resistencias típicas de esos colegiados, oficialistas, que, bueno, que entran muy fuerte con este tema. Pues ni en Nicaragua ni aquí, de momento no. No te has encontrado. No, porque todas las personas médicas y también los cursos, hemos hecho hasta ahora seis cursos en la Facultad de Medicina de la UNAM Managua. Yo ayudo, como en alguna oportunidad he sido docente, pues ayudo a la organización, a un departamento de medicina integrativa, liderado por la doctora Leonor Gallardo, que fue directora de la Cruz Roja y tiene un aval, digamos, como profesional y políticamente, pues muy amparada. Entonces, y además, muy amparada también por el decano de la Facultad de Medicina actual, que es el doctor Freddy Meynar, un amigo personal mío. Entonces, en este contexto, no es que hayan cambiado el pensum académico de la carrera de medicina, sino que ahí se dan los cursos de diferentes terapias alternativas. Se han dado seis cursos de nueva medicina germánica hasta ahora, la mayoría, pues, dictados por profesores extranjeros a Nicaragua. Hemos tenido al doctor Vicente Herrera, español, discípulo directo del doctor Hammer, fue el primero que vino. Cuando él vino, en este curso de más de 80 alumnos, pues uno de los asistentes era un director de hospital, del hospital de la policía, que además es el médico personal del actual presidente del país. Y estuvo muy interesado, todos los médicos que asisten a estos cursos no están interesadísimos. Después, otra formadora fue la licenciada de Cialo Lube, también vasca, radicada en Málaga, y ella ha venido a darnos muchos cursos. Es discípula directa del doctor Rike Giert Hammer, y además es sobreviviente de cáncer. Y nos cuenta en los cursos que su hermana acababa de morir de cáncer de mama cuando le diagnosticaron uno a ella, y ella dice, yo no sé lo que busco ni lo que quiero, pero sé lo que no quiero, y lo que no quiero es terminar amputada de la mama, víctima de la radioterapia, la quimioterapia, y muerta como mi hermana. Entonces, bueno, fue buscando, y al final encontró al doctor Rike Giert Hammer, se curó, ahora pues ya tiene una edad más o menos avanzada, estamos en la tercera edad, y está muy bien, rebosante de vida, y con una energía para capacitarnos tan solo en Nicaragua, sino en diferentes países de América Latina. Otro médico formador que hemos tenido es el doctor Luis Felipe Espinosa, que es un médico mexicano que ya estudió la carrera de medicina sabiendo nueva medicina, que la estudió en Canadá. Entonces le dio un enfoque y pudo un poco valorar cuántas falsas hipótesis existen en la medicina occidental mayoritaria, las cuales vienen suturadas o corregidas con los parámetros y las leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer en la nueva medicina germánica. Entonces son unos cursos apasionantes donde descubres todas las incongruencias tenidas por científicas de nuestra medicina convencional oficial, que hay algunas, ¿verdad? Y cómo desde la nueva medicina germánica son hechos científicos comprobados todos. Y la verdad es que, por ejemplo, la sobrevivencia al cáncer, hay tres oncólogos australianos que publicaron un estudio en una revista científica de oncología y ellos comparaban y se realizaron un meta-análisis que aquí en Cataluña le llaman meta-estudio, comparando los resultados de la quimioterapia después de cinco años y compararon a todos los estudios publicados en Australia y todos los estudios publicados hasta el momento de este meta-análisis en Estados Unidos. Y comprobaron, y hay una tabla y todo eso está bien especificado, que los mismos oncólogos nos arrojaron unas estadísticas de que la sobrevivencia al cáncer después de cinco años de haber tomado quimioterapia es del 2%. Entonces ellos mismos expresaron, y esto lo explica Ralph Mosh en otros artículos, que dos pacientes sobreviven después de cinco años y 98 mueren. Entonces con la nueva medicina germánica pues es al revés. Más del 95% sobreviven sin quimioterapia ni radioterapia. A veces son necesarias las cirugías. El doctor Hammer pues es internista y es un médico alemán que descubrió todo esto después de haber perdido a su hijo y haber sufrido un cáncer de testículo a la esposa un cáncer de mama. Es decir, él es de este sistema igual que yo. Hemos estudiado esta medicina mayoritaria occidental. Pero luego en la práctica se va viendo de que hay otras posibilidades de comprender la misma medicina de otra forma. Y él que era un gran médico que había descubierto instrumentos quirúrgicos y de sus patentes entiendo yo que vive porque las consultas no las cobra, pues se le abrió todo un campo que lo compartió con la humanidad y este es el legado que está dejando la humanidad. El doctor Hammer ha hecho descubrimientos que para mí son candidatos no a uno sino como a cinco o seis premios unos descubrimientos en medicina pero enormes, enormes de una trascendencia gigantesca. Entonces, yo entiendo... Y él está en Alemania supongo y... No, 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 él está en otro país no voy a decir ni cuál pero está en otro país porque pues ha sido muy perseguido encarcelado injustamente y pues gracias a Dios que estuvo encarcelado en Alemania porque pudo parece que los presos hacían fila en el patio para pasar consulta y ahí pudo entender toda la parte de psiquiatría que es apasionante y muy difícil. Toda la parte de psiquiatría que contempla la esquizofrenia, las bipolaridades, todo lo maníaco-depresivo, las megalomanías, la mitomanía, la constelación postmortal que es la idea de suicidio y de pensar solo en la muerte, el autismo, pues todo esto él lo explica en base a originarse en conflictos biológicos que afectan ambos hemisferios cerebrales. Es algo apasionante. Los descubrimientos del doctor Hammer son para ser conocidos por las personas honradas científicas del mundo. Y por eso cuando damos curso en Nicaragua que de ahí empecé la idea todos los médicos por muy integrados que estemos en la medicina convencional se nos abre un abanico de perspectivas y conocimientos muy científicos que al empezar a practicarlo vemos que son ciertos que no son patrañas, que no es superchería, que no es charlatanería y que son ciertos. Entonces el fenómeno es que en Nicaragua pues la doctora Leonor Gallardo y yo que vemos los casos como más complicados de leucemias y algunos cánceres sin quimioterapia ni radioterapia obviamente pues se nos desborda la consulta y me da a mí mucha pena que en Nicaragua es como vergüenza de que a mí no me gusta tener a los consultantes para no llamar los pacientes como te decía antes esperando mucho tiempo sino que el que sufre necesita interactuar y poder consultar o pedir algún tipo de asesoría de inmediato pero la demanda está muy desbordada y no solo de Nicaragua sino que vienen personas de otros países Hay una cosa para los profanos como yo que no tenemos ni idea de medicina a ver si lo explico yo y tú me corriges ¿Realmente el cáncer podría ser lo que es el síntoma pero evidentemente no es la causa de ese daño que está recibiendo la persona? ¿Podría ser? No, es que la nueva medicina se basa en cinco leyes biológicas entonces los síntomas son parte de un programa biológico de la naturaleza y no sé si nos dará tiempo pero si quieres yo explico las cinco leyes biológicas Es que me gustaría hablar del agua de mar también un poquito Bueno porque es bueno que las personas Puedes hacer un titular de cada una Sí Un titular de dos minutos cada Por supuesto Venga pues La primera ley biológica dice que todo hecho dramático en nuestra vida que el doctor Hammer le llama DHS del Hammer Syndrome provoca es un hecho dramático vivido en soledad muy grave en mi vida e inesperado Vivido en soledad todos los hechos dramáticos son vividos en soledad Sí porque lo vives en el interior de ti aunque sea compartido con otra persona Es que si tú lo compartes y te sientes comprendido ya aquí baja el problema Muy bien pero si tú lo cuentas y el otro no, no no te preocupes que esto no es nada y no se pone en tus pies en tus mocacines como dicen no camina en tus mocacines para ver qué es lo que estás sintiendo o no te comprende a profundidad no vives en soledad o tal vez no te atreves a contárselo a nadie porque es vergonzoso para ti es vergonzoso o no te o sea o vaticinas que no te comprenderían Entonces cuando no se comparte y es un hecho inesperado y muy grave en tu vida origina como que estás apretando un botón de una computadora un programa biológico que etiquetamos en medicina como enfermedad pero en realidad es un programa biológico de la naturaleza que tiene un sentido pleno para la sobrevivencia del individuo y de la especie Pero espera eso lo hace para que tú sobrevivas la naturaleza Claro Es decir yo me doy un golpe emocional muy fuerte Yo pierdo Y mi naturaleza provoca una enfermedad por mi bien Sí Empieza un programa biológico que tiene sentido Tiene sentido en el reino animal porque todos estos programas son heredados del reino animal de la vida en manada de los lobos de los son programas de la naturaleza Entonces cuando un lobo pierde su territorio Sí Es sacado de su territorio puede morir porque fuera de su manada y de su territorio un animal puede morir Entonces es una situación muy grave Pero eso no es bueno para el animal en sí me refiero Que eso es una Para que no muera entonces hay una serie de cambios fisiológicos que provocan síntomas para que pueda sobrevivir Entonces en el reino humano perder un territorio puede ser perder mi trabajo perder mi pareja Perder mi casa Muy frecuente en este país perder mi casa Entonces la naturaleza desarrolla un programa un programa con unos síntomas y este programa corre sincrónicamente en el psiquismo porque vivo pensando lo que me pasó lo que me pasó Hoy estoy muy ansioso en el cerebro porque si tomas una tomografía cerebral que son cortes del cerebro una radiografía es como cortes del cerebro así puedes ver unos focos de Hammer puedes ver unos focos llamados de Hammer que son unas imágenes de Indiana y se afecta un órgano también al mismo tiempo psiquismo, cerebro y órgano van de la mano dependiendo del contenido del conflicto si es una pérdida de territorio si es haber sido víctima de una calumnia de una alta tradición si es algo que yo no dijeron en mi vida si es que yo ya no me arrancaron de mi pecho un ser querido y es una separación muy grave según la connotación del tipo de conflicto afecta una zona diferente del cerebro muy bien cartografiada por el doctor Hammer exacta y afecta el órgano que se correlaciona con esta zona del cerebro es apasionante tremendo porque tomando viendo una tomografía cerebral computarizada sin contraste un escáner le llaman aquí en España se puede saber qué tipo de cáncer tengo sin necesidad de biopsia vas a tener o tienes ya claro cuando ya lo ves cuando en ese escáner sales que ya lo tienes ya lo tienes pero puede ser en conflicto activo todavía no han asomado los síntomas pero tampoco lo vamos a usar como arte adivinatoria ¿verdad doctor Hammer? viendo una tomografía pues puede saber toda la vida de milagros y todas las enfermedades de esta persona pero porque él dice que es estudiante de la nueva medicina pero claro es el que ha descubierto todas estas leyes biológicas y hasta el presente tiene más de 40.000 casos curados y estudiados entonces tiene una información tremenda aunque él se diga que es estudiante todavía de la nueva medicina imagínate nosotros estamos apenas aruñando como dicen en Nicaragua este conocimiento entonces la primera ley dice eso todo DHS o hecho dramático en mi vida como que se aprieta un botón de una computadora desarrolla un programa que corre paralelamente y sincrónicamente en el psiquismo en el cerebro se ven los focos de la tomografía y en el órgano y a medida que va avanzando pues corre sincrónicamente cada paso de este programa va al mismo tiempo en los tres en los tres focos ¿verdad? tiene un arreglar concreto cartografiado como bien dice entonces la segunda ley dice que estos programas llamados SBS es decir programas con pleno sentido biológico tienen dos fases con el supuesto de que haya una solución de ese conflicto que tú la realices que tú resuelvas que tú resuelvas por ejemplo has sido víctima de una calumnia y logres demostrar que fue una calumnia ya sea con un juicio por los medios de información o levantando firmas por ejemplo de todas las personas curadas en el mar por ejemplo que en Nicaragua son centenares millares pues entonces logras demostrar que lo que han dicho era una calumnia entonces tú ya resuelves tu conflicto de haber sido víctima de una mala jugada de una marranada de una calumnia con lo cual el síntoma te está diciendo con lo cual la enfermedad se va resolviendo con lo cual pasas a la segunda fase ya directamente hacia la curación la primera fase es una fase de conflicto activo que vives razonando y pensando y pensando lo que me ha pasado no puedo creerlo porque es una gran injusticia o lo que sea entonces estás en conflicto activo permanente y esto se manifiesta porque predomina el sistema nervioso simpático con los neurotransmisores de adrenalina y noradrenalina lo cual significa manos frías por la vasoconstricción periférica no comes no duermes pierdes peso y estás histérico todo el día ¿ya? se resuelve el conflicto recuperas tu territorio por ejemplo estabas a punto de perder tu casa o casi la habías perdido y logras recuperarla entonces ya se resuelve el conflicto y pasas a una segunda fase del programa y esta segunda fase del programa ya está encaminada hacia la curación pero esta segunda fase del programa tiene tres subfases la primera es una fase muy sintomática donde las personas pueden tener fiebre dolores las manos calientes por supuesto todo el estrés de la primera fase se va resolviendo recuperan el apetito duermen bien duermen de más les dan una grandeja de disomnolencia porque tienen que descansar más para recuperar la energía del estrés permanente de la primera fase de conflicto activo entonces en esta segunda primera subfase de la segunda fase puede haber fiebre muchos síntomas muchos síntomas que por los cuales consultan el 90% de los de los consultantes para no llamar los pacientes consultan por amigdalitis por faringitis por gastritis por encefalitis todas las itis todo inflamado se retiene líquido y lo pasas mal de ahí la importancia de este conocimiento si o se que voy a pasar una pequeña subfase con dolores y molestias pero sé que después de esta si no la interrumpo con determinados fármacos y quimioterapia voy a llegar a un fin y la naturaleza me va a llevar a la recuperación total sin necesidad casi de fármacos entonces yo aguanto aguanto un poco voy a algunas medicinas alternativas me pongo acupuntura para los dolores o reiki o terapia neural o la terapia floral bebo agua de mar y voy pasando esta fase con el conocimiento de que tiene un fin y que voy a mejorar guerra avisada no mata soldado claro la tercera ley pues ya es más complicada científicamente hablando porque nosotros en nuestro desarrollo embrionario repetimos el desarrollo de las especies sobre el planeta entonces en nuestro desarrollo embrionario la ontogenia que es la génesis del embrión repite la filogenia que es la génesis de las razas y la evolución de las especies en el planeta tierra entonces tú ves en el embrión que va pasando por unas fases va repitiendo en las primeras fases cuando era un animal marino después cuando pasa la tierra se van conformando los órganos cada vez más complejos entonces los primeros órganos formados son los órganos de la sobrevivencia toda la parte del tubo digestivo la parte de la respiración la parte del control de líquidos por medio de los tubos colectores del riñón y la parte de la reproducción esto era lo primario para sobrevivir cuando el animal vivía en un medio marino después ya necesita este animal protección de todo porque cada vez los órganos son más complicados y de hecho los órganos aparecen por DHS o conflictos graves en respuesta en respuesta a la sobrevivencia del animal se van formando los órganos es una respuesta lamarckiana es decir había dos concepciones evolucionistas la de Darwin y la de Lamarck la de Lamarck fue un poquito desprestigiada a favor de la de Darwin que la de Darwin plantea la ley del más fuerte y la de Lamarck pues ahora es la que está tomando auge en ciencia y es un poco la que explica cómo nosotros hemos ido desarrollando en nuestra corporalidad los diferentes órganos después de haber sufrido hechos muy dramáticos que comprometían nuestra sobrevivencia y así fueron apareciendo el hígado el corazón en respuesta a DHS o conflictos biológicos ya entonces en la evolución del embrión van desarrollándose estos órganos unos más primitivos para la sobrevivencia como los que te decía y otros más modernos que gestionan la vida en manada que consisten en la defensa del territorio y en el apareamiento en este territorio entonces hay una respuesta más masculina de defensa del territorio y una respuesta más femenina del apareamiento entonces la respuesta femenina es gestionada en el hemisferio cerebral izquierdo y está regulada por las hormonas femeninas y la respuesta más masculina está gestionada en el hemisferio cerebral derecho y está gestionada por la testosterona y las hormonas masculinas bueno esto es muy complejo yo lo he aprendido en ocho cursos de entre una semana y un mes cada curso tanto en Nicaragua como en México si como que los dos minutos de cada una de las leyes se nos va a hacer un poco corto si y luego tenemos bueno para resumir mucho la respuesta en esta tercera ley de cada órgano depende de si es gestionada por el cerebro antiguo por el cerebro nuevo entonces los órganos más antiguos gestionados desde el cerebro antiguo el paleoencefalo diga cetáeo cerebral y cerebelo tienen una respuesta de más en conflicto activo y de menos en solución quiere decir que en conflicto activo puede crecer un tumor del tipo adenocarcinoma melanoma etcétera en conflicto activo en post conflicto en solución mientras crecía este tumor que tiene un sentido biológico que ahora no puedo explicar creció por un sentido ¿verdad? que permitía la sobrevivencia del animal entonces empiezan a crecer también ciertas micobacterias que están latentes en nuestro cuerpo nosotros estamos llenos de bacterias y de virus igual el mar el mar tiene bacterias y virus propios del mar y eso lo vamos a ver en el tema del agua del mar entonces estas bacterias que estaban latentes en la segunda fase después de la solución del conflicto vienen y degradan el tumor por dentro entonces aparece la tuberculosis por ejemplo la tuberculosis pulmonar está degradando un nódulo pulmonar que era cancerígeno pero ahora ya no la tuberculosis en el riñón pues está degradando una adenocarcinoma que estaba en el riñón y los tumores desaparecen si yo no le interrumpo con fármacos con antibióticos con quimioterapia los tumores llegan a desaparecer después de resolver el conflicto así de fuerte y así de importante cuando son órganos más modernos que rigen la vida en manada entonces tiene una respuesta regida por el cerebro nuevo el neoencefalo y es una respuesta al revés en conflicto activo hay unas ulceraciones y una pérdida de tejido está en menos y en solución de conflicto está en más entonces se regenera toda la pérdida celular que hubo en la primera fase pues empiezan a crecer las células y se regenera en forma de un llamado tumor que en realidad es un pseudotumor es un crecimiento exagerado y muy abundante y exuberante de la naturaleza ¿en un sitio concreto? si en un sitio concreto por ejemplo si hubo una ulceración en el cuello uterino por un conflicto de frustración sexual de una hembra que no ha sido cubierta no tan solo cubierta sexualmente sino que puede no sentirse cubierta en lo económico o en lo afectivo cuando se resuelve con esta pareja o con otra el conflicto de frustración sexual esa ulceración que tenía en el cuello uterino viene se multiplican las células porque este es el programa biológico no puede quedar para siempre ulcerada se multiplican y aparece el carcinoma del cuello uterino y el virus del papiloma humano que no es nuestro enemigo y esto se ve en la cuarta ley viene a ayudar a degradar esa proliferación excesiva entonces los virus las bacterias y los hongos existen latentes en nuestro cuerpo o los adquirimos de afuera cuando son necesarios para degradar tumores y volver dejar con la mínima secuela posible a este ser cuando ya se queda ya curado en una fase de normotonía entonces en la fase de conflicto activo predomina el sistema nervioso simpático en la fase de solución predomina el sistema vagotónico parasimpático todos estos descubrimientos ya te digo son candidatos para mí a premio Nobel para el doctor Hammer y luego él descubre la cuarta ley donde resumiendo al máximo dice que los microbios no son nuestros enemigos sino nuestros amigos porque nos ayudan a restituir nuestro organismo tal como estaba antes de tener el conflicto y de crecer tumores muchos tumores pasan desapercibidos y a veces una persona tiene una diarrea con un poquito de sangre y a lo mejor había sido víctima de una calumnia una mala jugada que se resolvió y el adenocarcinoma de colon que creció en la fase de conflicto activo fue degradado por la micobacteria tuberculosa y hay una diarrea un poco fetida con un poquito de sangre y nadie se dio cuenta lo que pasa que hoy en día abusamos tanto de los medios de diagnósticos y hacemos chequeos médicos sin sentido porque no tenemos ningún síntoma no tenemos ningún síntoma después de tanto tanto chequeo médico nos encuentran miles de cosas entramos a la parafernalia de tratamientos y acabamos mal si con suerte no acabamos en la tumba porque hay muchos fármacos que son lesivos ya no leemos los prospectos bueno ya te decía que el estudio de los tres oncólogos australianos arrojaban un 2% de sobrevivencia a la quimioterapia a los 5 años esto dicho por los oncólogos entonces la quinta ley es la ley de la quinta esencia y viene a decir que todo eso que se describió antes que es muy complejo de aprenderlo porque lo ideal es ser médico o lo ideal es no serlo para no venir con prejuicios y entender mejor un paradigma nuevo en medicina pero bueno la quinta ley dice todo eso que hemos descrito tan complejo tiene un sentido para la sobrevivencia del individuo y de la especie y hay muchos ejemplos que se podrían poner pero no sé si habrá tiempo ¿uno rápido? pues rápido me tomaría unos 4 minutos tal vez 4 minutos es que nos vamos a quedar sin tiempo me sabe mal pero es que quiero hablar del agua de mar sobre todo pero fíjate estaba pensando Jaber escondido no sabemos dónde es decir pero acaba de cumplir 80 años que bueno le mandamos una felicitación a los más de 100 alumnos que recibimos el curso en Madalona y está produciendo libros está descubriendo más y más y más está activo dejando su legado a la humanidad que bueno esto es una notición importantísima es una notición tremenda tremenda pero fíjate Zamer por ahí buscado Jim Humble con el tema del MS por ahí también perdido gente de la energía libre que hablábamos antes por ahí perdidos también o sea perdidos o eliminados perdidos o escondidos o sea gente que podría ser un premio Nobel y 5 y tienen que estar escondidos científicos herejes que son los que realmente podrían estar salvando un montón de vidas y en beneficio de quién de nosotros no sabemos de quién de los de arriba bueno llamemosle él como quieras llamarle ¿no? bueno Tesla era una reflexión si por ejemplo Tesla estuviéramos con energía libre y gratuita en todo el planeta Tierra espérate pero parece que el departamento de Estado de Estados Unidos se quedó con todos sus conocimientos 80 años 80 años solo en un hotel ninguneado o sea es tremendo yo cada vez me doy más cuenta dice alguien dijo cuanto más conozco al ser humano más me gusta más quiero que verlo no pues no tampoco tenemos que ser tan negativos Miguel todos somos hermanos todos somos hermanos lo que pasa que algunas personas pues tienen un mayor despertar de conciencia y otras están más tomadas por por ese establishment ¿verdad? y que nos quiere tener como zombies pero pero todos somos hermanos los de arriba los de abajo los de al lado bueno yo no sé lo sé y haces bien y tiene que haber mucha gente como tú yo soy más guerrilleros y no o sea yo cuando alguien me ha hecho una trastada no me dicen mándale amor mándale amor una buena guantá le daría yo entiende que tiene que haber de todo fíjate tú que estoy auto observando mi lenguaje y ahora ya quiero cambiar ese lenguaje ya no hablo de pacientes sino de consultantes ya no hablo de médicos de ahí arriba sino de terapeutas o acompañantes del proceso de sanación ya no hablo de microbios a los cuales hay que atacar sino de microbios amigos en base a la cuarta ley del doctor Hammer entonces estoy viendo toda la parte belicista de nuestro lenguaje que nos ha sido impuesta de alguna forma muy sutil con tantas películas de guerra y de asesinatos y cosas así que es lo lo que dan a comer a este pueblo entonces tenemos que auto observarnos para tener un lenguaje más hermanable fraterno porque en esta unidad podemos llegar a acuerdos y a toma de conciencia es que desde el amor todo todo se hace fácil mira que yo lo compruebo desde el amor todo se hace fácil fíjate tú yo estoy de acuerdo contigo tengo que estarlo solo faltaría pero de alguna forma no sé San Miguel lleva pasada ¿no? también no sé su historia no sabes la historia bueno que nos ha sido que nos ha sido manipulada tú sabes por qué segurísimo pero ahí quería llegar ¿cuál es tu relación con la religión? bueno yo no tengo soy de origen católico aquí en Cataluña practicante pues no practicante semanal ¿verdad? pero pues desde pequeña yo participaba en el pueblo de mi padre en donde iba a veranear o en las vacaciones participaba bueno yo soy hija de Barcelona pero mi padre era de Bonastre y ahí teníamos la casa íbamos ¿Lleida? no no a 8 kilómetros de Roda de Bará en la provincia de Tarramara sí es un pueblo muy bonito pequeñito donde se conserva un poquito digamos la intimidad donde todo el mundo se conoce y tal entonces pues participaba en cosas de la parroquia para los jóvenes para los niños teatro catequesis excursiones y cosas así pero siempre ya en Nicaragua pues entré dentro del ámbito de la teología de la liberación pero también en Nicaragua pues he entrado a organizaciones filosóficas más esotéricas donde se estudia una espiritualidad más profunda y desapegada de los dogmas religiosos entonces pues yo me considero ecuménica y ¿ecuménica qué es? ecuménica pues que todas las yo no sé no te voy a dar la definición de la de la real academia pero para mí ecumenismo es que todas las religiones como la como la diosa Venus que se le rompió el espejo y cada cada ninfa recogió un pedacito del espejo y decía esa es una verdad esa es una verdad esa es una verdad y la verdad es que todas las verdades son semiverdades y cada cada pedacito del espejo tenía una parte de la verdad entonces cada religión cada concepción del mundo tiene una parte de la verdad y como todas las verdades son semiverdades yo sé que no poseo la verdad absoluta y voy a respetar las otras semiverdades y como te decía la nueva medicina germánica es la que practico pero la medicina convencional mayoritaria tiene un campo maravilloso porque un paciente que tiene una emergencia médica solo en un hospital se puede tratar con todos los avances tecnológicos y farmacéuticos de un tratamiento de urgencia toda la parte quirúrgica la parte de las subespecialidades que en un momento dado no tenemos que dividir al cuerpo en el especialista en un pedacito de corazón las válvulas el otro un pedacito de las vías vías si de una pequeña parte sino que tiene que haber una integralidad ¿verdad? una integralidad humanizante pero claro que la medicina a los niveles que ha llegado pues resuelve y salva vidas pero hay que reformularla desde estos conocimientos sobre todo la parte de medicina interna que es mi especialidad la parte de pediatría nosotros trabajamos en pediatría con los padres porque los niños tienen patologías o SBS o programas biológicos derivados de lo que viven en su hogar cuando son muy pequeñitos y en sus escuelas cuando ya son mayorcitos entonces eso es lo que hay que resolver para que se puedan curar y luego la parte de oncología hay que reformularla es así que la quimioterapia la radioterapia los mismos oncólogos australianos nos expresan de que no es la vida ¿te gusta más hablar de medicina que de religión? has hecho un quiebro así directamente bueno pues ya está bien está bien no pero quería hacer una observación yo participo yo participo en grupos de oración por la paz no te creas hay unas redes tremendas en este planeta igual que las hay energéticas las hay de oración por la paz entonces yo participo muy activamente y a veces con el mismo rosario internamente yo lo hago a veces en grupo es decir hay una voluntad de mucha gente que cada vez somos más que queremos la paz queremos la paz y la hermandad entre todos y este este es el planeta yo creo que esta es la idea de Dios ¿no? un paraíso donde todos nos ayudemos donde nos sintamos hermanos donde disfrutemos entonces esta es mi mi biología y mi espiritualidad de alguna forma que intento practicar aprender y de la mejor forma posible claro que tengo un sinfín de defectos digamos pero son oportunidades para aprender te quería preguntar un poco en relación a tu forma de entender la religión o el formante de la vida por varias razones primera porque bueno primero quería comentarte no sé si te has enterado que tu amiga Teresa Forcades ha dicho que posiblemente va a dejar los hábitos no sé si has oído algo en estos días y bueno si he oído algo mañana lo voy a ver que bueno muy bien pues me da recuerdos y que bueno lo que esa mujer puede aportar en política yo la verdad para mí sinceramente yo que soy bastante digamos ateo hasta cierto punto me alegro me alegro porque a nivel político puede aportar bueno yo cuando vengo a España en Nicaragua me puedo digamos centrar más hacia mi interior pero cuando vengo a España la vida como que corre tan rápido hay mucho ruido mucho ruido yo estoy acostumbrada al silencio de las meditaciones vipassana que a mí me han ayudado muchísimo hay unos cursos de 10 días de silencio aprendiendo la técnica de meditación vipassana entonces en esta sociedad siento mucho ruido y ahora que están en campaña electoral ruido ruido yo siento en mí misma que a veces me disperso por la malla que hablábamos antes de entrar por esa malla ¿verdad? entonces es muy importante que en estas misiones que cada quien tenemos que seamos capaces de no perder esa conexión interna con nuestra salud interna con nuestro ser superior con la divinidad con Dios como le quieras nombrar ¿no? porque esto nos da mayor ecuanimidad y podemos ser más esa energía de paz y de ecuanimidad se contagia de alguna forma y creo yo que tiene que prevalecer ante el no enfrentamiento no porque yo soy de un partido político y este del otro no me voy a enfrentar sino que vamos a encontrar comuniones comunes uniones para sacar un proyecto que realmente sea transformador para el género humano el lugar esa puede ser pionera de la nueva política o sea porque esta mujer igual me la adoro yo siempre digo que no sé de qué planeta viene pero de verdad que es impresionante la he visto debatir sin arrugarse el hábito con gente que ha ido muy hostil hacia ella la he visto de todas las formas y bueno por eso tengo una es que ella es muy cristiana y esto nos enseñó Jesús de alguna forma y el mismo budismo aceptar las circunstancias tal como te viene y aceptar a cada quien tal como es perdonando y con compasión el budismo y el cristianismo coinciden en esto yo lo de lo poniendo a la mejilla no estoy tan de acuerdo eso sí también hay que decirlo no pero quería hacer una observación y nos quedamos casi sin tiempo y es que te he visto te he estado observando en este congreso como se ha hecho de ciencia y actividad eres una mujer muy curiosa otros ponentes fíjate a ver que nadie se me ofenda ahora pero otros ponentes llegan a la chucha y se van tú has estado ahí escuchando a todos a todos y además activamente te he visto tomando notas preocupándote esto sabes a quien me ha recordado alguien que lo hacía muchísimo también esto Ángel Gracia Ángel Gracia se quedaba a ver todas las ponencias pero el que no tenía nada que ver con él también y entraba de baate y bueno es otra forma de ser que era tuya muy distinta pero también esa curiosidad con sus ochenta y tantos la he visto contigo también y eso ha sido fíjate que pocos ponentes han llegado a ver a los otros y tú te has tragado todo el congreso el maratón de congreso estuvo muy interesante bueno te felicito muchas gracias gracias a ti por venir ojalá que no se acaben estos congresos no se van a acabar van a transmutar también van a transmutar pero si no un maratón como el del otro día veintiséis ponentes o sea imagínate la persona que realmente la primera vez que oye estas cosas imagínate cómo se puede ir cómo puede estar esa persona el lunes o sea no es bueno entonces hacerlo más pausado y yo creo que con más feedback de la gente la gente quiere hablar quiere tocar quiere dar tu opinión quiere preguntarte algo concreto que tú a lo mejor no has dicho o lo has dicho pero quiere no hay tiempo suficiente para perder toda la experiencia nunca menos gente y más más feedback sabes y bueno de algunos cambios en ese sentido pero esto es la situación para atrás ni para tomar impulso ah bueno pues nada Teresa nos quedamos sin tiempo porque no quiero pasar la hora que es justamente para poder meterlo en todos los programaciones pero estaría hablando contigo mucho rato y no hemos hablado de agua del mar y no hemos hablado de agua del mar no hemos hablado de agua del mar que era lo principal pero eso es buena señal o sea porque la verdad que lo que has dicho no tenía desperdicio yo me voy a ver este vídeo varias veces con papel y la pizza así que ay bueno gracias pues nada Teresa bienvenida a tu tierra gracias por por estar por venir y darnos estos minutos a nosotros que tengas buen viaje de vuelta que tengas una buena entrevista mañana con la gran Teresa Rocades también y bueno pues no sé qué decirte que te estoy muy agradecido de verdad yo también te estoy muy agradecida por darme esta oportunidad pues de compartir eso con las personas que pueden estar oyendo este programa porque realmente es importante este conocimiento que no nos lo podemos quedar hay que difundirlo porque es esperanzador tener otras vías de curación y saber que es posible una forma más natural y bueno más sencilla pues Teresa y muchas gracias y muchas gracias a vosotros también y esperamos que este vídeo pues como todos si pensáis que es de interés difundirlo abiertamente aquí no hay copyright aquí esto no es patrimonio de nadie lo que sí importa es que haya lo vea la gente y lo vea la gente porque quizá una persona y cuánto vale una vida una persona solamente con este vídeo se motive lo suficiente para decir a ver aquí hay algo y a lo mejor está salvando su vida entonces bueno pienso que es importante para todos aquí no hay espíritu de lucro ni nada por el estilo sino de dejar esto un poquito mejor de que cuando llegamos por lo menos en mi caso así que muchas gracias a vosotros también y de nuevo gracias a Teresa y nos vemos en el próximo programa un saludo Gracias por ver el video.